Es la gran oportunidad, la onda va a existir, poder mirar, y es la manera de soñar, esperar algo especial, imaginar, el valor de dar, guiar, aprender, amar, y es la manera de soñar, bailar, y es la manera de soñar, la marca todo puede superar, la vida pegará, junto con el lugar, adonde estar. Yago es una muy buena persona, ¿eh? Sí, mi mejor amigo, la mejor persona que conozco y creo que la mejor que hay en la tierra. ¿Sabes que una vuelta estábamos trabajando en el monte? ¿Usted trabajaba en el monte juntos? Sí, son mascheros, bueno, éramos mascheros. Estábamos con otro muchacho, Saúl, y bueno, estábamos cortando árboles y el muchacho este corta mal el árbol y patea para el otro lado, y quedó abajo del árbol. Bueno, yo ya era tardecita, entonces me fui corriendo para el pueblo, estábamos lejos. ¿Yago se quedó? Sí, toda la noche se quedó. Se quedó y ahí es jodido en el monte de noche. Sí. No sabés. Y sabés que hay muchos animales, y apareció una cinco minutos. ¿Qué cinco minutos? Una bicha. Ah. Que le dicen cinco minutos porque te muerde, y después en cinco minutos te acordás de toda tu vida, y después te vas para arriba, ¿no? Y sabés que quedó Yago ahí, y la mató a la bicha. ¿Él la mató? Sí, con un palo. Y bueno, estuvimos, al otro día llegábamos, estaba bien el muchacho, y bueno, lo pudimos... Pero mira, porque Yago se quedó toda la noche ahí, mató a la bicha. Sí. Es un tipo valiente, ¿no? Sí, muy valiente. Ah. Un díazo. Che, ¿por qué no me sigís contando, dale? ¿En serio querés saber? Pero claro, sí, sí. Así pasamos el rato acá, ¿no? Las horas acá son interminables, nos contamos nuestras vidas. Sí. Yago, che. Bueno, lamento mucho tener que meterte otra vez en la cárcel, Yago, pero, como te dije una vez, si te fugabas te iba a encontrar. Y acá estoy. No, me tiene que dar explicaciones, comisario. De todas maneras, vamos a poner en el informe que te entregaste voluntariamente. Qué bonito, ¿no? Entonces, ¿por qué no dejas la ironía y el orgullo de lado, Valdés, y te das cuenta que el comisario te quiere dar una mano? Escuchame. Si decimos que te entregaste voluntariamente, y que el motivo de la fuga fue encontrarte con la mujer que amás, esto va a atenuar el castigo que te espera en la cárcel, ¿entendés? No va a atenuar el castigo que te espera en la cárcel, ¿entendés? ¿Usted lo entiende? En la cárcel vas a sufrir una serie de modificaciones. Te van a meter en una celda de castigo, no vas a tener visitas, y te van a meter en un pabellón con gente muy peligrosa, que están sedientos de sangre. Son como bestias, ¿entendés? Así que te vas a tener que cuidar. ¿Comisario? Sí. Usted sabe que yo le agradezco mucho todo lo que hace, ¿no? Sí, yo lo sigo. Los dos. Yo voy a hacer todo lo que ustedes me digan. Está muy bien. Yo voy a seguir investigando. No pierdas las esperanzas, pibes. Es difícil. ¿Te puedo pedir un favor? No. Antes de irnos, lléveme a revisar un padre nuestro. Por favor. Sí, por supuesto. ¿Y te puedo hacer una pregunta? Dale. ¿Quién me denunció? No me voy a arrancar con un ancho. Luis Año, ¿quién fue? La señora Mercedes Chávez. Tomámosle, Morena. Sí. No, sirvíme, señores, por favor. No, sirvíme, señores, por favor. Es cierto que la policía le tendió una trampa al prófugo. No puedo hablar, señor. No puedo hablar. Por favor. Está armado. Por favor, señores, le digo que no puedo hablar. Por favor, déjeme el camino libre, señores. Por favor, señor. No puedo hablar, señores. No puedo hablar el secreto de su mario, ¿está? Está armado. Por favor, señores, permítame. Permítame, permítame, por favor. Escúcheme. Permítame. Por favor, déjeme, déjeme preguntar. Por favor, permítame, abran el paso. Es cierto que usted es el asesino. ¿Cómo hizo para burlar la seguridad del hospital y lograr escapar? ¿Es cierto que trataban de matarlo en la cárcel? El juez lo declaró culpable de un asesinato y robo. Por favor, contéstame, ¿es cierto que trataban de matarlo en la cárcel? Soy inocente. Soy inocente. Vamos, vamos. Che, 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 momentito. ¿Se puede saber de dónde sacaste que hay alguien adoptado en esta casa? No sé, se me ocurrió escuchar por ahí, Luisa. ¿De quién lo escuchaste? ¿Dónde lo escuchaste? Luisa, además de preguntar tanto, vamos a poner a ordenar que no vamos a terminar. Pero escuchame una cosa, querida. Vos venís acá y tirás una noticia bomba. Para mí yo sufro, me desespero. No te hagas la misteriosa conmigo. Luisa, en esta casa pasan cosas muy misteriosas. Ay, señora Josefina, no la escuchamos entrar. Seguro. De otro modo, no estarían intrigando. Luisa. Señora. ¿Podés dejarme a solas un minuto con Jarmil? Sí, como inmediatamente. Por favor, guiame hasta la silla. Bueno, permiso, señora. Vení. Quiero que me digas cuáles son esas cosas misteriosas que pasan en esta casa y tanto te preocupan. Te escucho. Señorita Morena, ¿cómo le va? Tomás. Mire, no está, pero si yo se lo puedo llegar a buscar en alguna... Tomás, en este momento está descansando. Gracias, Luisa. ¿Están, Luisa? Qué suerte que te encuentro porque tengo que preguntarte una cosa. Bueno, yo no tengo nada que hablar contigo, Melina. Pero yo sí. Quiero que me digas dónde está Chavo. No sé dónde está. No es evidente, si lo supiera estaría con él. Permiso.